Me llamas sin paleta, siempre lista para ti Es incontrolable lo que siento por ti Dos locos enfermos envueltos en una pasión Me tienes cansada con tu indecisión Eso es umpire, insoportar ya no puedo más, voy a explotar Eso es umpire, dices que me amas de condición, no creo no Eso es umpire, sigo peleando por tu amor y mi dolor Eso es umpire, tu amor me quema y no quiero seguir en esta prisión Drop the bass ¡Suscríbete! 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 No existe más duda, todo llega a su final Se acabó la lucha, es mejor terminar Eso es un fire, insoportar ya no puedo más, voy a explotar Eso es un fire, dices que me amas sin condición, no creo no Eso es un fire, sigo peleando por tu amor y mi dolor Eso es un fire, tu amor me quema y no quiero seguir en esta luz Drop, drop, drop the bass Eso es un fire Eso es un fire Eso es un fire, insoportar ya no puedo más, voy a explotar Eso es un fire Eso es un fire Y sigo peleando por tu amor y mi dolor Eso es un fire